Clic TV Chile, les da la más cordial bienvenida a Conversando con Eduardo Palacios. Los invitamos a disfrutar en grata compañía junto a los más destacados protagonistas del mundo en que vivimos. Con temas que importan, entretienen y cultivan. Pónganse cómodos, ya estamos conversando con Eduardo Palacios. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto saludarlos. Estamos en vivo y en directo en este día jueves especial, porque es jueves santo, ¿verdad? Un fin de semana especial, por lo menos para todo el mundo creyente. Así que un cordial saludo para todos los que nos sintonizan a través de Clic TV Chile, para todo el país, más de 40 cable operadores. También les saludamos a Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Perú, México, Guatemala y algunas ciudades de Estados Unidos, donde también nos ven a través de Clic TV. Gracias a quienes nos auspician, al Jardín Infantil Senderito, también a Healthy Coach, a la Fundación La Familia Hay Una Esperanza. Nuestro invitado hoy día es un querido amigo que he tenido el honor de conocer en el último tiempo, diría yo. Alguna vez ya lo invité a este programa, pero hará unos tres, cuatro años, cuando recién comencé. Es un hombre que tiene una tremenda trayectoria. Director de televisión, dirigió el Festival de la Canción de Viña del Mar por muchos años. Director de cine. Es un hombre que ha trabajado en radio. También es escritor y ha ganado un sinnúmero de premios que ya los vamos a ir comentando. Un hombre muy respetado, un hombre muy, muy querido y un hombre que tiene mucho que decir acerca de la vida, acerca de los medios de comunicación, acerca del cine, acerca del teatro, en fin. Así que recibimos con muchísimo cariño a mi querido amigo Sergio Risenberg. ¡Qué gusto estar contigo, Eduardo! Un saludo cordial para todos los auditores de Chile y el mundo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Sergito, por estar. Yo le digo a Sergito porque, como digo, ya tenemos una amistad. Somos amigos y nos queremos, eso es la verdad. Así es, así es, así es. Y tú no le conoces, no. Bueno, tú eres un hombre muy, 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 muy de piel también, Sergio. Eso, eso se nota. Y eso es bueno en estos tiempos que vivimos que, en general, las relaciones a veces son tan frías, ¿no? Sobre todo en este mundillo de las comunicaciones. Así que, para mí es un gran placer, un agrado y también un honor. Tú eres un referente en el mundo de la televisión, pero también en el mundo del cine. Has escrito varios libros, de los cuales ya vamos a conversar también. Pero yo quisiera comenzar un poquito hablando de ti, Sergio, si te parece. Obviamente tú eres judío, de familia judía. Tu padre, entiendo, nació en Rusia y fue músico, entre otras cosas. En el caso tuyo, ¿eres practicante de la religión judía? ¿De las tradiciones judías? No, no, lamentablemente no, y no las conozco prácticamente. Mi padre murió cuando yo tenía cinco años, mi hermana tenía dos. Y mi madre estaba ajena sintiéndose judía a lo que es la parte, digamos, religiosa de la fe. Ahora, claro, yo soy judío, pero soy chileno, no soy israelí. Y la gente tiende a confundir al israelí con el judío. Correcto, correcto. ¿Y qué recuerdos tiene Sergio de... De Netanyahu, por ejemplo. Ajá. ¿Qué recuerdos tienes de tu familia, de tu infancia? ¿Cómo fueron esos años? No muy feliz, fíjate. Haber perdido... Claro, haber perdido a tu padre, a los cinco años y tanto, y vivir una vida sin papá, no es fácil. No es fácil. Nadie después te enseña a ser papá. No tienes un modelo. Cuando tú ya lo eres. Mi madre, abogado, prestigiosa, bastante autoritaria, muy llevada por su temperamento. No tengo un recuerdo de una vida familiar agradable. Bien, mi padre no tenía parientes en Chile. Y por el lado de mi madre, la verdad es que los conozco muy poco. Ajá. Y ahora, en cuanto a tu profesión, distintos oficios, ¿qué es lo que tú soñabas cuando eras un adolescente? Porque es la época en que uno empieza a soñar, ¿no es cierto? Lo que quieres hacer en el futuro, en fin. ¿Qué te llevó a realizar todo lo que has hecho, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? En televisión, en el cine, en la literatura, en el teatro, etc. ¿Qué pensabas en esa época? Conquistar Hollywood. ¿Ya? Evidentemente. Yo soy parte de una generación que se formó en el cine, yendo mucho al cine. Íbamos al cine con mis amigos de barrio, mis verdaderos amigos de toda una vida, que desafortunadamente ya no están. Íbamos el día lunes al cine vaquerano, quedaba dos películas. El martes al cine en Normandía, vivíamos en el barrio Bellavista, en la plaza, hoy llamada Camilo Mori, en aquel tiempo llamada Doctor Gandulfo. Íbamos al cine en Normandía los martes, los viernes a las populares del Miraflores. Es decir, yo quería ser actor y conquistar Hollywood. Y entré a estudiar a la escuela de teatro a muy temprana edad, estando en el colegio. En aquella época, se podía ingresar a la escuela vespertina de la Universidad de Chile con cuarto año de Humanidades cursado. De modo que en mi quinto año de Humanidades, imagínate de los tiempos que hablo, yo ingresé a primer año de la escuela de teatro. Terminé en la escuela de Orenat, en una generación maravillosa de grandes, grandes, grandes nombres que triunfaron en el teatro, en la dramaturgia y también en el cine. De ahí derivé al teatro activamente ya como actor. Empecé a estudiar dirección de actores y después ingreso a la televisión estando en la escuela de periodismo de la Universidad Católica. Y me toca dirigir a mis profesores, a los que fueron mis profesores en la escuela de teatro. Ah, mira. Y eso es una experiencia muy significativa en mi vida. Que quien me dirigió y me formó, acepte ser dirigido por aquel muchacho al cual le dio clases. Ahora, por lo que tú nos cuentas, Sergio, tus ilusiones siempre fueron tus pensamientos, tus proyecciones fueron en grande, porque estabas pensando nada menos y nada más que en Hollywood. En esa época, ¿qué te o quiénes te inspiraron en el mundo actoral, por ejemplo? Tú los veías en la pantalla. Bueno, los grandes de aquel momento de los años 50, 60. Malon Brando, James Dean, Paul Newman, una infinidad. Yo estuve a punto de llegar a la escuela del Actor Studio. Presenté todos mis papeles para irme a estudiar con Elia Kazan. Si tú lograbas entrar a esa academia, prácticamente tenías asegurado tu futuro como actor de cine y de teatro. Pero no pude. ¿Y qué pasó? Porque me tomé un examen de inglés y salí mal. El examen se daba en la embajada. Y claro, yo podía hablar un poco de inglés, pero el examen era dificilísimo y no dominaba el inglés. Fíjate que me pasó una experiencia muy parecida años después trabajando en la BBC de Londres como director de programas. Me costaba dirigir porque yo pienso en castellano y tengo que traducir al inglés. No es lo mismo. No, exactamente, no es lo mismo. Pero no se te ocurrió, Sergio, decir, bueno, si es lo único que me está faltando para llegar al Actor Studios, que, en paréntesis, cada vez que veo ese programa, porque me encanta y me encanta la forma de entrevista que se hace. Si era tu único obstáculo, ¿no pensaste a lo mejor en estudiar inglés, en especializarte en el idioma? Era muy difícil. En aquella época, evidentemente, tu familia, tu madre en este caso, no te apoya cuando tú te dedicas al teatro. Ella quiere que tú seas un profesional tradicional, abogado como ella, o ingeniero, o economista, que eran las carreras de moda. Doctor, jamás podría ser, porque no tengo ninguna condición para ese tipo de profesiones. Entonces, era difícil. Yo salí de la escuela de teatro y para financiar mi vida estudiando periodismo, ya estaba trabajando en teatro, haciendo Bermud y noche, en diferentes compañías, de martes a domingo, Bermud y noche. Y además, yendo en las mañanas a estudiar periodismo. Entonces, el esfuerzo era muy grande y no me dio para tanto. No me dio para tanto. Pero fíjate que ahí me di cuenta que yo no servía como actor. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque en aquella época trabajábamos, como te contaba, de martes a domingo, con funciones dobles. Y dar una obra durante dos años, todos los días, dos veces, a mí me empezó a aburrir, casi a desesperar. Entonces, me especialicé en dirección. Y la dirección me gusta mucho más que actuar. ¿Qué fue lo primero que dirigiste, Sergio, en el mundo del espectáculo, en el mundo artístico? ¿Te acuerdas? En teatro, dirigí varias obras, porque para especializarnos en dirección, nos entregaban un grupo que pedía ayuda a la Universidad de Chile, a su escuela de teatro, para trabajar con los otros. Entonces, claro, a mí me tocó el Liceo 7 de niñas y de hombres, que tenían su grupo de teatro. Y esas fueron mis primeras experiencias como director. Con ellos, 10 exámenes de dirección. Después ya dirigí a grandes actrices, incluso la compañía de la Silvia Pilleiro. Pero, en fin, fueron años Marcelo Romo, Teresa Enferrada, María Canepa. Me olvido. Pero sí tengo un recuerdo maravilloso. Que como actor, una de las últimas cosas que hice como actor, fue haber trabajado en la compañía de Alejandro Flores. Tal vez, el más grande actor de todos los tiempos de Chile. Y yo tuve el privilegio de actuar con él. De lo que tú dirigiste, Sergio, me refiero, cine, televisión, teatro. ¿Qué te llena más? ¿Dónde te sientes más cómodo? Donde me sentí más cómodo en la televisión, evidentemente. La televisión es mucho más directa. Y nosotros partimos, como directores, haciendo teleteatro. Teleteatros en directo y sin videotape. Con cinco, seis, siete, set distintos. Es decir, esas geografías diferentes. Tú tenías que desplazar la cámara a la próxima acción que estaba por suceder. Entonces, íbamos en directo y dirigiendo teatro, yo gané el primer premio como director que se entregó en Chile y que lo daba a la revista Ecrán. Y debo haber tenido 25, 26 años. Sí, era muy famosa esa revista, junto con la revista Ritmo de la época. ¿Qué tiene que tener un director, Sergio? ¿Cuál es la labor específica o las labores? Porque yo creo que es más que una. Por un lado está el trabajo propio de un director, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿qué tiene que tener un director para transformarse en un buen director? ¿En cine, en audiovisual o en teatro? Porque hay diferencias. Hay diferencias, pero háblanos un poquito de esas diferencias. Esa es la televisión que ha sido lo que más he hecho. Ok. Primero, saber elegir muy bien la obra que va a dar. Después, escoger el elenco más idóneo para representar los personajes que intervienen en la obra. Y tener estilo. El estilo es algo con que se nace. El estilo es algo que incluye la estética con que tú miras la vida. Con que tú te desenvuelves. Cómo decoras tu casa. Sí. Cómo encuadras. Cómo haces un encuadre en televisión. Cargas la figura a la izquierda, a la derecha, al centro. Conocer muy bien los planos de reacción. Porque hay planos de acción que es la persona que está hablando. Pero hay, a veces es más importante, el plano de reacción de la persona a la que le están hablando o se están refiriendo. Es decir, el estilo es aquello que identifica a un realizador. Y los directores que no tienen el estilo, trabajan. Pueden ser correctos. Pero nunca van a llegar a ser grandes, grandes en el medio en el cual se desarrollan. ¿Y cómo fue tu experiencia? Bueno, yo entiendo que el último programa de televisión que tú dirigiste, corrígeme si me equivoco, fue Viva el lunes, ¿no? No, Siempre el lunes. Ah, el Siempre el lunes, perdón. Era otro lunes, el Siempre el lunes. ¿Cómo fue dirigir, por ejemplo, ese tipo de estelares en televisión? Y por otro lado, el Festival de la Canción de Mía del Bar. A ver, espérame. Siempre el lunes fue un programa que yo diseñé y estudié para Antonio Bojanovic. ¿A quién iban a dejar de lado? Porque a TVN trajo a César Antonio Santos. Por aquel entonces a alguien se le puso que el candidato a la presidencia que iba a suceder al gobierno de Pinochet era Don Francisco. Entonces querían una figura que estuviera a la par y ojalá opacar a Don Francisco. Y le crean a Santis un piso completo, un tercer piso completo en el edificio y le dan todo. Todo, 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 todo. Fue un fracaso. ¿Un fracaso? Fue un fracaso. Ahí entonces yo creo siempre el lunes. Y siempre el lunes, ¿qué era? Era el resumen de la televisión diaria a través de un estelar docturno. Tenía cosas de un matinal. Tenía cosas de un informativo. Tenía concurso. Tenía humor. Tenía música. Es decir, todo lo que había sucedido en el día, yo lo resumía en dos horas a través de un estelar. Y con respecto al Festival de Viña, que te tocó dirigir tantas veces, porque eso tiene un condimento especial, porque es un show en vivo de varias horas, que está siendo transmitido a gran parte de Iberoamérica. ¿Cómo fue esa experiencia, Sergio? Bueno, me llevan... La verdad es que el canal, el gerente de producción de aquel momento, me dice, Sergio, no sigas insistiendo con los teleteatros. Vas a tener problemas. Porque, claro, la mayoría de los autores son de izquierda, los actores son de izquierda. Y estamos en un gobierno con una altadura de derecha a musicales. Yo necesitaba vivir. Tenía dos hijas. Y comencé a hacer musicales sin tener mayor experiencia. Y al año, dos años, llego a dirigir el Festival de Viña. Viña no es un programa de televisión. Viña es un festival televisado. Y viña hay que trabajarlo todo el año. Yo empezaba a contratar, a sugerir nombres, a tomar contacto a finales de marzo, a comienzos de abril. De modo que tipo julio, agosto, la parrilla prácticamente estaba definida. No hacíamos intermedio más que uno, para que la gente fuera a hacer sus necesidades. Entonces, no eran una suma de recitales que es lo que sucede hoy día. Sino que era un festival televisado. Sí. Y dentro de las anécdotas, Sergio, ¿cuáles recuerdas? Porque me imagino que dirigiendo un festival pasan muchas cosas, ¿no? Distintos artistas. Los artistas son distintos. Exigen cosas distintas. Mira, como experiencia, lo más difícil fue un día que a los cinco minutos de comenzar el festival, se cortó la comunicación con camarógrafos, técnicos, con todo el mundo. Y yo saqué ese festival esa noche sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Porque yo llevaba a mi equipo de trabajo de Santiago, el mismo con que hacían los programas, que conocían mi estilo de dirección. Hicimos, fue un sufrimiento atroz, porque no tiende a dar indicaciones, que no las escuchaba nadie. Fue una de las cosas difíciles. Después, con ningún artista tuvo ningún tipo de inconveniente. Ninguno, ninguno. Muy por el contrario. Los grandes nunca te van a crear un problema. Son los pequeños los que te crean problemas. Yo me acuerdo una anécdota con un cantante español, Miguel Gallardo. Que entró al escenario, era bastante conocido, pero no era el estelar de la noche. Era como, no quiero usar la palabra relleno, pero era el segundo o tercero en orden de importancia en aquel momento. Y empezó a adular a nuestro país. Hablar de que Viña era lo más grande, Chile era un ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. De una manera que se notó muy falsa. Claro, Julio Iglesias dijo, si tengo un hijo le voy a poner Chile. Este dijo, no, vemos tú mismo, pero exageró más todavía. Y le creyeron menos. Entonces el público empezó a gritarle, huevón, huevón. Y él pensó que eso era un estímulo, que lo estaban aplaudiendo. Y mientras más exageraba, más huevón le gritaban. Oye, ¿te acuerdas, Sergio, que algo parecido le pasó a Yusha la segunda vez que vino, que fue un fracaso? Hasta lo que estaba yo dirigiendo. No estabas tú, pero le pasó lo mismo, pobrecita. No, estaba yo dirigiendo. Y el público empezó a gritarle una grosería y ella no lo entendía y pensaba que la estaban alabando. Bueno, en fin. Vamos a hacer una pausa comercial porque estamos conversando con el gran Sergio Risenberg. Nos separamos por pocos segundos. Bueno. Y volvemos. No se vayan. Qué importante es la educación de nuestros niños. Por eso, hay que saber elegir. Jardín Infantil Senderito proporciona a sus hijos un ambiente Montessori, el mejor del mundo. Ahí encontrará un personal especializado en diferentes áreas, educadoras de párvulo, guías Montessori, psicopedagogas, especialistas en lenguaje, nutricionistas, además de talleres programáticos, entre otros. Espacios especialmente diseñados para el aprendizaje y esparcimiento de los niños. En Jardín Infantil Senderito tenemos una misión orientada a la observación y el conocimiento profundo de los niños. Y algo muy importante, entregamos valores a los más pequeños para que sean grandes personas el día de mañana. Estamos ubicados en Darío Urzúa 1523, Comuna de Providencia. Nuestro teléfono, 22-455-6288. Jardín Infantil Senderito. Comienza tu camino con nosotros. La obesidad es una pandemia que podemos combatir. Tienes todo el poder para dejar a un lado lo que te hace daño. La clave del Health Coach, un experto en dietética, es dar herramientas y acompañar a las personas en el proceso de aumentar su bienestar y felicidad. Servicios a sus clientes, entrenamientos de hábitos, plan de alimentación, guía de alimentos, menús semanales y temáticos, suplementación, acompañamiento, sesiones online. Reserva tu hora por WhatsApp al más 569-4244-8268. Jardín Infantil Senderito, metodología Montessori, la mejor del mundo, ubicado en la Comuna de Providencia, en la calle Darío Urzúa 1523. Todavía están en el proceso de matrícula. Bueno, los niños pequeños se van matriculando en realidad durante todo el año. Yo se lo recomiendo porque tienen un personal especializado en todo lo que los niños hoy día necesitan. Y además les entregan algo muy importante, como un bonus track, por decirlo de alguna forma, que son los valores. Tienen educadoras de párvulo, psicopedagogas, especialistas en lenguaje, nutricionistas, también talleres programáticos, así que es súper entretenido. Jardín Infantil Senderito, se los recomiendo. Y Healthy Coach, pues, para aprender a comer sano, porque es parte de la vida el hecho de comer sano. Bueno, seguimos conversando con Sergio Risenberg. Mariano Saavedra, acá dice, qué gran invitado, uno de los tres más grandes directores de televisión. Los mejores programas y las mejores ediciones del Festival de Viñas fueron dirigidas por él. Felicitaciones, te manda uno de nuestros televidentes, Sergio. Te quedaste sin... no te estoy escuchando, Sergio. A ver, ¿cómo? A ver, ¿qué te... Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Perdón. Le doy la palabra a las personas que me mandan saludos, recuerdos y cariño. Oye, yo estaba viendo acá... Uno tiene que querer a su público, tiene que querer el país, tiene que querer lo que hace y entregarle siempre lo mejor. Cuando yo hacía televisión, yo quería mostrarle el alma de las personas que participaban, ya sea cantando, bailando, actuando, haciendo reír. Meterme en sus corazones. Meterme en sus corazones, en su cerebro. Por eso les acercaba a la cámara y les hacía primeros planos. Si tú recuerdas, o la gente se fija, yo jamás retrocedía con una cámara en algún momento. Por el contrario, entraba siempre, ojalá hasta los ojos de la persona con que se estaba actuando. Hablando de eso, Sergio, de la parte humana de los artistas, y a ti te tocó conocer muchísimo. ¿Hay alguien que te haya llamado especialmente la atención por su calidad humana, más allá de la calidad artística? Claro, pero ahí ya entran factores de carácter personal. Yo te diría que del Festival de Viña, no obstante, tengo muy buenos recuerdos de mucha gente. Emanuel, por ejemplo, que viajó especialmente porque me falló un artista en Siempre Lunes. Desde Alemania, un día domingo para actuar en Siempre Lunes. Pero mis grandes, grandes amigos siempre fueron Sandro, Leonardo Fabio y José Luis Perales. Sí, de Sandro he sabido bastante, me han comentado bastante. Con ellos tuve relaciones especiales, de amistad. Te cuento, cuando terminé en Gracia y el Forastero, yo no pude hacer la mezcla de sonido en Chile Film porque no era del régimen. Entonces no me daban Chile Film. Me lo daban porque estaban obligados por ley. Pero también la ley les permitía, si había un evento especial, quitarmelo. Y vivían quitándomelo. Entonces me fui y terminé la película La Mezcla de Sonido en Buenos Aires. En ese momento, Leonardo Fabio estaba terminando o haciendo la mezcla de sonido. De su película Juan Moreira, que ganó el Festival de Berlín. Una especie de Manuel Rodríguez. Una película preciosa. Y necesitaba un día más. Pero ese día me correspondía a mí por contrato. Y yo le cedí el día. Le dije, termina, yo espero. Me quedo un día más. No lo podía creer. Pero por favor, ¿cómo vas a interrumpir un proceso creativo? Termina, yo espero un día más. Te falta un día, termina. Terminó la película. Nosotros hicimos en tres o cuatro días nuestra mezcla de sonido y llegamos al término. Cuando pido la cuenta del hotel, el hotel estaba apagado. ¿Quién lo había apagado? Leonardo Fabio. Mira, gran gesto en todo caso. Gran gesto. Bueno, ahí va a ser una amistad preciosa. Leonardo era un gran director de cine. Gran actor, además. Sí, hizo películas. Gran, gran. Hizo películas con Leopoldo Torres Nilsson, que es como el símbolo del cine argentino. Qué importante esto que nos cuenta, Sergio, porque yo creo que cultivar amistades en este mundo artístico, donde es todo tan vertiginoso, donde de por medio está la fama, el ego, el orgullo, etcétera, etcétera. Y el dinero también. Cultivar una amistad más sincera y lograr conocer a uno de estos grandes artistas. Yo creo que no es fácil y no se da en muchas ocasiones. Así que quizás es un buen consejo para las nuevas generaciones de cantantes, actores o lo que quieran dedicarse en el mundo artístico. Cultivar también la parte personal sin perder los valores. ¿Sabes lo que más, Eduardo? Que te he tocado. Ah, estaba viendo yo acá, Sergio. Bueno. Te iba a decir. En tu calidad de escritorio. Sí, dale, dale. Que vive nuestra sociedad hoy es que cuando tú conoces a una persona o cuando dos personas se conocen, inmediatamente piensan, cada uno por su cuenta, ¿qué provecho le puedo sacar a esta persona? Y se encuentran que no le van a sacar partido alguno, simplemente esa amistad no se genera. Eso es algo casi inconsciente, pero eso está marcando una sociedad que se aprovecha de sus congéneres. Por eso que los grandes amigos de la vida son aquellos que nacen en el barrio, cuando tú eres pequeño, cuando tú no esperas nada más que solidaridad, afecto, comprensión, lealtad. Estas son las grandes amistades que duran una vida entera y que lamentablemente yo perdí. ¿Perdí por qué? Porque ya no están nomás. Ya no están, ya. Pero bueno, se pueden cultivar otras amistades, pues, Sergio. Evidente, y en eso estamos. Siempre tenemos la oportunidad, amigos en la vida, yo creo que se tienen pocos. Uno puede tener compañeros de colegio, compañeros de universidad, colegas, pero amigos, tener un amigo, como dicen las sagradas escrituras que yo siempre leo, tener un amigo es un tesoro. Y eso es que hay que cultivarlo. Y bueno, es un gran tema. Con respecto a tu vida literaria, empecemos por este libro que me contaste, que entiendo que es el último, se llama Entonces qué. Ah, lo tengo acá. Lo tienes ahí. A ver, ahí se lo muestra en la pantalla, ahí se ve. Entonces qué. Ahí está. Cuéntanos acerca de este libro. Acabo de salir de este libro. En mi última novela. Yo siempre he escrito. Mi primera novela la escribí en Europa. Antes había escrito obras de teatro. Muchas obras de teatro. Incluso gané el Premio Nacional de Teatro ya egresado de la Universidad de Chile. Sí. Y en estos últimos años, cuatro o cinco años, he escrito tres novelas que han salido una tras otra. Pero yo no me defino como un escritor. Me defino como un hombre de televisión que escribe. Porque yo escribo como si estuviera haciendo televisión. Es decir, con ese ritmo, con ese estilo, con esa rapidez, voy pasando de un tema a otro, tratando de que nada quede pendiente, resolviendo cada uno de sus personajes. En este libro, Sergio, tú hablas de varios tópicos. Hablas de política, hablas de fútbol, hablas del amor, de la vida, también de la contingencia. Y me imagino yo que vas haciendo un mix a tu estilo, ¿no es cierto?, de todas estas cosas que tienen que ver. Porque la vida está compuesta por todo esto, ¿no? Eso demuestra un poquito el espectro, que es bastante grande de lo que ha sido tu vida. Porque si pasas de la política al fútbol, o del fútbol pasas a hablar del amor, y del amor pasas a hablar de la vida misma. Es que está todo mezclado, Eduardo. Está todo mezclado. La novela comienza con el estallido social. El protagonista, o uno de los protagonistas, es un analista político, quien tiene un gran amigo. Un gran amigo que es un ingeniero comercial, amigo de toda la vida. Pero resulta que ambos están enamorados de la misma mujer. Tú. Sin que ninguno lo sepa. El otro lo sepa. Esa mujer está casada con uno de ellos. Y se van generando situaciones. Porque la hija de uno de estos personajes se enamora de un futbolista argentino que viene de vacaciones a Chile. Y el futbolista argentino consigue venirse a jugar a Universidad Católica porque además estudia Derecho y puede terminar su tesis. Pero viene a Chile por amor. Sin embargo, es un gran jugador de fútbol al que lesiona un jugador menor, digamos. Por un acto irreflexivo. Por quien es producto, me refiero al segundo jugador, de una población donde o pegas o mueres. Y él actúa sin mala intención, pero lo lesionó. Y se hacen muy, muy, muy amigos. Este tipo lo va a ver todos los días al hospital y terminan siendo muy, muy, muy amigos. Al punto que al final de la novela cada uno juega por su selección y se encuentran en la Argentina. Y se abrazan y le dice juega como tú sabes jugar. No tengas miedo de lesionarme porque tú me tienes que marcar a mí. Y le dice en el debut de ellos en la selección le pide cambiar camiseta. Y el chileno le dice no, esta camiseta es para mi madre. A ti te traje otra. Y le lleva al camarín del equipo argentino la camiseta de Universidad Católica que es el equipo al cual el argentino lo llevó para jugar la Copa América. Es muy lindo el fútbol y es muy emotivo. Así parece una gran historia. De que en el fondo los seres humanos somos todos muy parecidos. tenemos matices de diferencia. Producto del medio en el cual nos formamos nos tocó nacer nos desarrollamos. Porque no es lo mismo nacer en el barrio alto nacer en el forestal que nacer en una población donde el imperio de la fuerza es lo que vale y lo que se impone. en el libro tú hablas de la vida también. Yo me imagino Sergio que en la vida te ha enseñado muchas cosas. Te ha tocado sufrir me imagino como todo ser humano vivir alegrías por ahí cometer errores. Así somos los seres humanos. ¿Qué te ha enseñado la vida en el sentido que tú puedas dejarlo como un legado no solamente a tus hijos sino que a la gente que te lea a la gente que te vea? Que en el mundo hay varias formas de establecer una sociedad. Varias formas. En algunas la religión se entromete en la vida política y pone dictámenes bastante rigurosos. La religión católica lo vivió la religión judía lo sigue viviendo el islam para qué decirlo y eso hay que separarlo. La iglesia tiene que estar fuera del Estado pero sin embargo entre las dos grandes opciones del mundo actual marxismo o democracia yo voy a optar siempre por la democracia y en eso consiste mi libro. La democracia te permite expresarte ser tú hacerlo con respeto es el ideal pero tú puedes decir lo que piensas en el marxismo o estás de acuerdo con el gobernante de turno o el dictador de turno o simplemente viven las penas del infierno. Vivimos la experiencia en Chile los contrarios a Pinochet lo pasaron muy mal los contrarios a la CNI lo pasaron muy mal entre esos yo. ¿Ah, tuviste alguna experiencia personal en esa época? Claro había un señor que era amante de la de la Maripepa Nieto y que él quería poner a la Maripepa en el festival de Viña y yo me opuse y me opuse terminantemente porque consideré que no correspondía que ella actuara en Viña porque porque o mostraba lo que tenía que mostrar y no era un festival para mostrar encantos naturales y me opuse y me amenazó con las penas del infierno lo peor es que lo cumplió pero yo estoy muy contento de haberlo hecho y hoy día volvería a actuar de la misma forma. Bueno entre otras cosas Sergio para que ustedes sepan va a ser candidato a alcalde pero de eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer en pocos segundos. Bueno Fundación La Familia Hay una Esperanza trabaja hace más de 25 años promoviendo en las familias la restauración de los valores espirituales buscando su propio bienestar y el de toda la comunidad por lo que anualmente realizamos seminarios conferencias y encuentros entre otras actividades. Así también nuestra Fundación patrocina y colabora con proyectos de carácter social dirigidos a familias y personas en vulnerabilidad. Esto lo hacemos a través de diferentes campañas como por ejemplo campaña de invierno cenas navideñas y nuestra campaña de canastras familiares mensuales trabajo que realizamos hace 20 años. Los invitamos a sumarse a esta noble iniciativa para ayudar a cientos de familias que atravesan momentos difíciles. Si quieres ser parte de esta labor que entrega esperanza amor y da un respiro a muchas personas hazte socio. Tu aporte se unirá al de otros para que juntos le digamos a las familias estamos contigo. Ellos nos necesitan. ¿Contamos con tu ayuda? La Fundación de la Familia de la Esperanza realiza un trabajo hace ya más de 25 años apoyando a cientos y miles de familias en nuestro país y fuera de él también que lo necesitan. Lo necesitan en términos materiales en términos emocionales en términos espirituales en fin la vida familiar hoy día ha cambiado muchísimo no es fácil para nada ellos se dedican a levantar familia en todo el sentido de la palabra. Así que si ustedes quieren saber más se pueden meter a la página www.lafamilia.cl 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 Y también si quieren donar para que ellos sigan realizando este trabajo bueno obviamente que será muy muy bienvenido. Seguimos conversando conversando digo con con Sergio Risenberg aquí en pantalla antes de entrar a tu candidatura Sergio y hablar un poquito de política o mejor dicho de tus proyecciones te quería preguntar ¿cuál para ti cuál ha sido el premio el premio que has ganado el más importante? El Emmy el Emmy en los Estados Unidos peleándolo o enfrentado a los grandes realizadores hollywoodenses ¿por qué yo postulé ese Emmy? porque el festival de Viña se daba en Estados Unidos entonces ellos me postularon yo no lo supe nunca ni siquiera supe que era candidato al Emmy yo estaba dirigiendo en Panamá trabajando con una productora americana cuando se produjo esto y que me trajo la noticia de que había ganado el Emmy fue Antonio Bojanovich que estaba en Estados Unidos y bueno ahí pedí que me mandaran el Emmy que es el premio más importante de la televisión mundial mundial exactamente y bueno ahí estamos viendo imágenes de de algunos de los programas que tú dirigiste ¿no? de hecho imágenes de los que hay ahí está el amigo siempre amigo sí sabor latino Chile una experiencia maravillosa ahí está la la innombrable bueno nombra la nomás la maripepa yo no la nombro bueno y si hacer un programa en la Antártica que esté reconocido en el libro de Guinness es importante y hacerlo con los Jaios fue una experiencia maravillosa estuvimos 15 días en la Antártica y no es fácil no es fácil dirigir en la Antártica ahí estábamos viendo imágenes tuyas hace algunos años pero estás igual Sergio te mantienes igual que en aquella época eso dices tú eres muy amable tengo muchos años y he cambiado cosas en mi vida bueno hablemos de tu candidatura en esta última parte del programa Sergio querido te vas a presentar como alcalde verdad por la como una de Peñaflor primero te pregunto algo que es obvio quiere decir que la política te interesa te atrae si no no estarías presentándote pero que te gustaría lograr como político en este caso o como alcalde porque Peñaflor yo ingresé al partido demócrata ahora unos meses porque sentí la necesidad de entregar mi experiencia y mi amor por Chile a través de una causa justa y por qué elegí Peñaflor y pedí ser candidato por Peñaflor porque mi sueño fue siempre terminar mis días viviendo Peñaflor quiero hacer de Peñaflor el ejemplo del Chile al que todos aspiramos un lugar de recreación turística de paz de respeto a la naturaleza donde las pibas puedan desarrollarse y donde pretendo si salgo de esto llevar la escuela de arte y oficios volver a establecerla ahí para generar una serie de profesiones técnicas hoy muy descuidadas o que se entregan a través de institutos que cobran carísimo quiero hacer de Peñaflor el ejemplo del Chile que todos queremos donde podamos caminar tranquilos observar la naturaleza poder tomar un café no tener miedo que nos asalten y tantas otras cosas no son muchas las cosas que hay que corregir en Chile son 5 o 6 y yo no voy a prometer más porque va a ser imposible cumplir más pero aquellas que prometan voy a poner lo mejor de mí para que se lo olviden bueno fuera de cámara conversamos de esas 5 cosas que me parecen muy contingentes verdad y una de ellas me parece que en este minuto para mí por lo menos es la más delicada la más grave que tiene que ver con la delincuencia si tú tuvieras el poder en tus manos la autoridad en tus manos autoridad política me refiero ¿qué harías en términos generales no solo en Peñaflor en Chile para disminuir o terminar con la delincuencia? ¿por qué llegamos Sergio a lo que estamos viendo hoy día? porque no hay gobierno porque no hay gobierno hay promesas pero no se actúa yo terminaría en una sola noche sin que se sepa cuál noche con todos los lugares donde se vende se trafica con la droga que es aquella que genera la delincuencia o la necesidad de de un mundo donde la paz ha dejado de existir en una sola noche y para eso pediría el concurso de todo el país de todas las ramas y de las fuerzas armadas también no para que se queden en el poder para terminar con la delincuencia definitivamente en una sola noche actuando con todo el rigor que se requiere para entregarle a Chile de nuevo lo que en Chile que nosotros construimos Eduardo vuelva a existir y podamos caminar tranquilos por las calles tengamos una vejez digna una pensión que realmente nos permita vivir y no la que yo recibo que es una miseria sí ahora harías un poco entonces lo que ha hecho Bukele exactamente exactamente es lo que es lo que yo creo que muchos chilenos me cuento entre ellos que necesitamos ese ese tipo de mano dura ¿no? ¿cómo te parece a ti que eres un hombre de las comunicaciones y sabes mucho de televisión ¿cómo te parece a ti la actitud de los medios de comunicación en cuanto a la cobertura y en cuanto a la opinión que se transmite a través de sus conductores con respecto a esto de la de la delincuencia de que las fuerzas armadas que sí que no ¿qué te parece a ti el trato que le han dado? bueno lo de las fuerzas armadas yo lo entiendo perfectamente vivieron una experiencia terrible se sobrepasaron evidentemente una cosa era terminar con el gobierno marxista de Salvador Allende y otra muy diferente la cantidad de muertos que fue absolutamente atroz e innecesario que se ejecutaran realmente Pinochet ganó en una sola en un solo día su su batalla por rescatar a Chile de Salvador Allende es difícil que los militares si no tienen las cosas claras puedan apoyarnos pero para eso hay que darle facultades hay que tener policías investigaciones y carabineros que realmente estén comprometidos y no comprados con las fuerzas ocultas que actúan soterráneamente protegiendo algunos en detrimento de otros lo del abogado Hermosilla es un asco una vergüenza sí me llamó la atención fíjate ya que estamos hablando del tema declaraciones de Berín Matei hace algunos días cuando dijo que ella no estaba de acuerdo con esta con esta idea que tuvo precisamente un alcalde de sacar a la fuerza militar a las calles y ella no estuvo de acuerdo porque dice que no están preparados y eso nos puede llevar a otra cosa me llamó la atención viniendo de ella ¿qué te parece a ti lo que dijo Evelyn Matei? es que yo no estoy de acuerdo con Evelyn Matei en su forma de ser le tengo un gran respeto como persona tengo claro que el general Matei cuando participó en la junta no cometió ningún horror contra los derechos humanos ningún atentado no hay ningún aviador que esté procesado pero ella es hija de un miembro de la junta de gobierno y ella fue insultada por el presidente Piñera en un programa de televisión el famoso ejemplo de la radio Kioto y que después ella haya aceptado trabajar con Piñera y ser ministro de Piñera me parece indigno mi candidata es otra tiene nombre apellido y tiene además un prestigio que está a prueba de cualquier cosa se llama Jimena Rincón ajá bueno querido Sergito estamos llegando ya casi al final del programa y yo quiero permitirme una licencia ya que tú mencionaste el famoso Actor Studio no recuerdo exactamente en este minuto el nombre del que hace las entrevistas probablemente tú lo conoces que a mí me encanta su estilo porque hace preguntas muy cortas Larry es un periodista muy conocido en Estados Unidos es muy conocido hace preguntas muy cortas muy concisas muy precisas que es lo que yo quiero hacer en esta última parte del programa tú puedes contestar o no pero voy a contestar por ejemplo tu mayor tristeza la pérdida de mi hija la pérdida de tu hija tenía 18 años la pérdida de mi hija evidente es un dolor que te acompaña de por vida pero yo trato de transformarlo de compensarlo con la felicidad que me produjo vivir con ella 18 años bueno no son comparables pero de alguna manera es es una forma de compensación si si es verdad nosotros como familia bueno yo nunca he perdido un hijo porque no tengo hijos pero perdimos a un hermano un hermano mío cuando él tenía 16 años yo tenía 10 y a pesar de somos 6 hermanos un gran dolor que mi madre yo creo que lo llevó toda su vida pero vayámonos al otro extremo tu mayor alegría en la vida o una de ellas mis hijas el nacimiento de mis hijas la existencia de mis hijas acaba de estar conmigo mi hija mayor la única hija que tengo que habló contigo me ayudó a instalarme porque tecnológicamente soy un desastre y siempre tengo que pedir ayuda pero ella me viene a ver a menudo y yo voy a verla a ella también frecuentemente tenemos una relación maravillosa Camila creo que se llama ¿no? ¿sí? Camila Camila saludos a Camila que nos ayudó como dice Sergio amablemente para la tecnología tu mayor satisfacción profesional son muchos son muchos cada programa que he hecho para mí es una satisfacción y los trato a todos por igual para mí no hay programas pequeños solo hay programas malos mal hechos entonces yo he tratado con el mismo respeto cada uno de los programas cuya dirección he asumido tal como lo he hecho con los diferentes presidentes de la república que puedo estar o no estar de acuerdo con su pensamiento pero me ha tocado dirigirlos prácticamente a todos y los he tratado con el mismo respeto ¿cuál ha sido tu mayor frustración en tu vida? no haber jugado en la U ah yo también soy de la U en todo caso bueno no haber jugado en la U algo de lo que te arrepienta Sergio en tu vida ¿de qué te arrepientes? ¿qué podrías haber hecho mejor? todo todo pero estoy muy conforme con lo que he hecho siempre uno puede hacer las cosas mejor pero he logrado mucho más de lo que un día soñé pensé o aspiré entonces soy un agradecido de Chile y de los países donde me ha tocado trabajar que lo han sido pocos entonces quiero entregarle a Peñaflor como ejemplo del Chile que todos pretendemos toda esa experiencia todos esos sueños de paz de amor de tranquilidad de bienestar que merecemos en alguna etapa de nuestra existencia defectos que te molesten de una persona o que detestes el cinismo la deslealtad la avaricia la mentira la mentira y al revés ¿cuáles son las virtudes que tú valoras en un ser humano? sus principios estén de acuerdo o no conmigo sus principios el respeto por las demás personas el hablar clara y lealmente y no la apuyalada por la espalda eso eso me molesta y lo último que te pregunto Sergito en el mismo estilo desconozco si eres creyente o no eres creyente pero si te encontraras con Dios ¿qué le dirías? que el peor error de los judíos fue no reconocer a Jesús como el profeta porque para mí fue el profeta y es el profeta que bien que bien y además que hoy día viene como anillo el dedo tu frase porque estamos viviendo Semana Santa en este día Jueves Santo mi querido Sergio Francisco Javier Paez te manda saludos y te quiero agradecer yo sé que hay muchos temas que quedaron en el tintero pero es imposible con tu trayectoria y tu currículum hablarlos todos pero te quiero agradecer hablamos de todo un poco de todo yo te agradezco yo te agradezco que me hayas permitido expresarme que hayas permitido mostrarme en un momento que para mí es importante así es te deseo lo mejor en los libros que vengan o en los desafíos no sé si van a haber más libros por ahí si viene alguno también en tu candidatura a partir de de cierta edad uno tiene claro que puede decir adiós o puede partir en cualquier momento y nunca me ha gustado dejar las cosas inconclusas por lo tanto no sé si habrá más libros eso solo Dios sabe así es y en mi candidatura que sea lo que Dios quiera y lo que el pueblo decida iré a vivir a Peñaflor siendo alcalde que espero serlo o simplemente una persona más que vive en ese lugar un lugar muy lindo también donde como te decía yo tengo grandes amigos yo creo que te va a ir muy bien Sergio porque la gente no solo te recuerda sino que te tiene cariño y te y te respeta así que sería una gran cosa que pudiera ser alcalde de esa comuna te deseo el mayor de los éxitos y estoy seguro que en tu mente y en tu corazón están los mejores deseos para ayudar para sacar adelante todos estos desafíos grandes que tenemos como país así que una vez más te agradezco que hayas estado en el programa Sergio un abrazo grande muchas gracias a ti a tus auditores pero fundamentalmente gracias y lo reitero por la oportunidad de poder expresarme como lo he hecho esta noche gracias Eduardo un abrazo para todos a ti muchas gracias y gracias a ustedes también que nos han sintonizado a través de Click TV Chile en todo el país en gran parte de Latinoamérica y también Estados Unidos gracias a nuestros auspiciadores Jardín Infantil Senderito comienza tu camino con nosotros a Healthy Coach para aprender a comer sano y a la Fundación La Familia y la Esperanza que realiza una gran gran labor estamos en vivo y en directo este mismo programa sale nuevamente a través de Click TV el sábado a las 10 de la mañana estamos el sábado santo pero yo creo que ha sido un programa ad hoc así que gracias por la sintonía si Dios quiere nos encontramos el próximo jueves como siempre a las 22 horas un abrazo Sergio un abrazo para todos gracias un abrazo para todos Click TV Chile presentó conversando con Eduardo Palacios en amena compañía hablando con los más destacados protagonistas del mundo en que vivimos con temas que importan entretienen y cultivan quedan cordialmente invitados para nuestro próximo programa cuando si Dios quiere estaremos nuevamente conversando con Eduardo Palacios los esperamos o suscríbete